Estamos en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, el lugar donde nosotros hemos podido dejar esta muestra de 90 mujeres. Una alianza, una iniciativa que partió de Ana Volante Estudio, de Volante Estudio, de GBGR y el Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias a esa confianza que nos otorgaron las artistas y es una búsqueda de igualdad de condiciones en el arte contemporáneo de Venezuela. Fue el resultado de esa convocatoria que iniciamos desde finales del año pasado. Captamos 484 participantes, mujeres venezolanas, residentes y no residentes en el país. Hablando de temas de género, pero también del tema que ellas puedan sentirse dentro de sus sensibilidades. La diversidad de mujeres, la diversidad de tendencias, la diversidad de vocabulario, de maneras de expresar. Hay artistas consolidadas, artistas muy premiadas. Hay artistas nuevas, experimentales. Este es producto de una investigación que he venido realizando. Con el color, con tres colores, puedo obtener siete más. Es el reto mío como artista, ¿no? De buscar que se cambie el escenario, la caja negra, por otros espacios. Los espacios no convencionales, la calle. Esa experiencia es muy bonita porque hay que dar la experiencia que ella es hecho antes de ir. Y unos viejos ya saben lo bueno y lo malo. Esta muestra es gracias a esa confianza que nos otorgaron las artistas. Esta es primera vez que esto sucede en este país. Un día muy bueno, muy bonito. Una exposición de arte siempre motiva a seguir adelante y en este caso a las mujeres. Quisiéramos que esto se replicara en otros países de la región. La CAF está posicionando a la mujer dentro como un actor relevante. Queremos promover a cada una de estas mujeres que están dispuestas a colaborar por el desarrollo de América Latina y el Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias!